¿Cómo? ¡Ojo! Eso no es un mal mapa, ¿eh? No es un mal mapa, no es un mal mapa, no es un mal mapa Es un mapa chiquito, es un mapa chiquito, ¿eh? No es mal mapa, no es mal mapa, ¿eh? No es mal mapa, es un mapa chiquito Está bien, está bien, no está tan mal Toma tu profesor No es tan malo el mapa, ¿eh? ¡Ojo! Sabía que no le iba a tirar ¿Qué amago te comiste, flaco, eh? ¿Qué amago te comiste? ¿Qué amago se comió? Lo destruimos psicológicamente este muchacho, ¿eh? A este pibe lo destru... Vamos a romper el palo, ¿va? ¿Qué amago se comió, loco? ¿Cómo comen a mago, eh? ¿Cómo comen a mago los chicos? Está bien Puede tener rompible, ¿eh? Vamos a colgarlo ¿Aquél también tiene linterna o qué? Día 3 a la mica Qué lindo el amago que se comió, ¿vieron? ¿Cómo? ¿Vieron? ¿Saben por qué? Yo siempre digo Que me gusta cuando los surfies Me hacen tibado Me hacen click con la linterna Por el simple motivo De que demuestran Qué tal van a jugar ¿Cómo lo tenés, mami? Oh, ya fallaron tormenta vil ahí Son premades, son premades, sí Por eso el mapa, amigos Son premades Ya hay un motor al 90 Hay uno que va Ahí, la Meg está Perdón, la Meg no El otro La Meg va a estar reparando todo el día La Meg, sí La otra Meg La otra Meg La otra Meg va a estar reparando todo el día Vamos a activar esto Ok, esa Meg es la que va a rescatar, ¿va? Hay que tratar de interceptarla Esta es la Main Rusher Esta es la que quiere rescatar al otro Va, ahí va Meg Uh, ojo Va a rescatar de herido Oh, bueno, bueno, bueno Creo que salta, ¿eh? No, uh Lo va a tanquear Ok, ok Tranqui, tranqui, tranqui Aquel lo rescató Tiene agilidad Lo van a ir a buscar todos La Meg, no lo voy a tener El otro está allá Ok, este me reparó el motor Bien Vamos a ir por el Leon Que está por acá Le voy a pegar un Hit gratis Acá está, mira Ah, no Esta es la Meg La otra Meg Nada, Hitazo Este Este nos parece muy bueno, ¿va? Ok, buenísimo Están los dos acá, ¿va? El Leon se va a poner a reparar ahora Ok Ok ¿Va? Ah ¡Suscríbete! 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 Parece ser una persona tranquila y sensata ¿Cómo? 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 ¿Qué cuerno? ¿Me acaba de atravesar el chabón? No, no, está bien que lo haya levantado, pero... ¿Me acaba de atravesar el chabón? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Cómo se juega, eh? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega el juego? Siempre funciona, Vivi Siempre funciona, Vivi Siempre funciona eso Tiene agilidad ¿O no? ¿O no? ¿O no? Bueno Y salta, loco, otra vez ¿Sobrescargador? No, sí, sobrecargador No lo tengo Vamos a ir por esto que están acá Ah, no llegas a ningún lado, amigo Lo sabés, ¿no? Pero puede que tengas chungo Oh, me gusta cuando juegan bien, loco Pero más me gusta Aparte de que me gusta cuando juegan bien Me gustan cuando ellos mismos se delatan cuando juegan bien Si ella no hubiera hecho el click al principio de la persecución Para llamarme Yo no le hubiera hecho ese amago Que entró como piña Y lo reventó, loco Disculpad, es que vi un video tuyo Y... Y no que... No te la rifas con él No, todavía no jugué, todavía no jugué con él Todavía no jugué con Pyramid Yo me acuerdo que eso de amagar con el poder Lo descubrí un día jugando en... En Play, en un directo En YouTube Mira cómo se mata, ¿eh? Jugando en directo en Play Contra uno que sabía jugar muy bien Entonces digo, loco A ver Él sabe que le voy a tirar el poder siempre Porque quiero anularle que tire el palé Voy a hacerle un amago Para no perder... Mira, yo voy caminando normal A la velocidad normal Cuando yo cargo el poder Voy más lento ¿Me entendés? Entonces él sabe que esa lentitud que tengo No me da tiempo a alcanzarlo ¿Me entendés? Entonces, si él no me tira el palé Y yo no le tiro el poder Voy derechito Y le pego el hit ¿Me entendés? Me comió el motor Bueno, este no es muy bueno, ¿no? No llegás No mira para atrás, ¿eh? ¿O sí? Bienvenido Era... Era... Perdóname, ¿eh? Que no... No te saludé con el follow Pero estaba concentrado en la partida Perdóname ¿Qué haces, loco? Bueno No quise tirar el hit Por si no saltaba O sea, si me hacía un amago Para saltar, ¿no? ¿Aquí hay otro palero, no? Y el otro falló ahí arriba Acá hay un palé bastante malo, ¿eh? Perfecto No debería haberlo campeado Está muy bien, ¿eh? Ahora, por mi culpa Por decir todo el tiempo Que este chico No es muy bueno Bueno, acá se equivocó Se equivocó otra vez Bueno, a ver No sé O juega bien O no sé Porque ahí tiró el palé Sin mirar para atrás O sea, yo ya lo había rodeado Antes de que él llegue al palé Nunca me miró Como grita Me acuerdo que me ha hecho una build ¿Dónde estará el surbie ahora, loco? Parece Tenor gritando Creo que está abajo Lo escuché en el sótano, me parece Escuché pisadas Y acá arriba no puede estar Porque no hay armarios para esconderse Está acá ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Cuando empezó la partida No le dije La Meg es la Reparator La que va a reparar todo Mientras todo va a estar acá Espero que le haya gustado la partida ¿Cómo repartimos? ¿Cómo repartimos? Ví tú o fe